Hace mucho tiempo había varios libros que estaban prohibidos en Rusia. Algunos de ellos habían sido escritos por autores que le encantaban a una niña llamada Ana. Ana creció y se convirtió en periodista. ¿Por qué pones en riesgo tu vida? le preguntó una vez su marido. Solo quiero que mis artículos ayuden a hacer un mundo mejor. Si alguien sabe cómo ser el mejor amigo de un niño, esos son Jaja, Jeje, Jiji, Popo y Juju. Bienvenido a la Academia Momonster, cada día un reto a superar. ¿Lo conseguirán? Momonster, todos los días en Clive.